Tiendas Electra Ya luego dijo Humberto que no se tomaban las medidas de higiene, de sanidad elementales Pero bueno, eso dejémoslo aparte Estaban funcionando, preguntamos aquí, le preguntamos tanto a Grupo Electra como a la autoridad ¿Por qué se estaba dando esta situación? Si, pues lo que estaban vendiendo eran tostadores, refrigeradores, motocicletas, televisoras Le preguntamos al gobierno y a Grupo Electra En este caso al gobierno de la Ciudad de México, porque las tiendas que recorrimos eran de la Ciudad de México ¿Qué nos respondió el gobierno de la Ciudad de México? No, bueno que... Nada Habría que apretar las visiones Nada, no nos respondió oficialmente nada Faltaba más No, no nos respondió nada ¿Qué nos...? Y Grupo Salinas nos hace llegar una carta Agradezco la respuesta Tristán Canales, Vicepresidente de Información y Asuntos Públicos de Grupo Salinas Leo la carta textual Y al terminar la ponemos en, por favor, en nuestras redes sociales Dice el señor Ciro Gómez Leiva México enfrenta un momento de enormes retos En que los mexicanos, más que siempre, requieren de una actitud solidaria y responsable De que cada uno dé lo mejor de sí mismo para enfrentar la adversidad Desde posiciones de privilegio, resulta fácil asumir que existe un sinfín de alternativas Para menguar los efectos de esta situación Sin embargo, la mayoría de los mexicanos se enfrenta a condiciones de vida menos afortunadas Las autoridades de salud, quienes están encargadas de atender la emergencia sanitaria Han determinado cuáles son los sectores fundamentales en esta situación Los productos y servicios definidos como esenciales Lo son porque garantizan las condiciones de supervivencia de las familias Y la continuidad de otras empresas igualmente necesarias Los gobiernos federales de la Ciudad de México y otras entidades Han especificado que los servicios considerados fundamentales de la economía Deben continuar su funcionamiento Tales son los casos, entre otros, de servicios financieros, energéticos, tributarios Producción, distribución y venta de alimentos Transporte, reparaciones mecánicas y telecomunicaciones, entre otros Grupo Electra mantiene sus puertas abiertas debido a que la situación y las autoridades Nos obligan, repito Grupo Electra mantiene sus puertas abiertas debido a que la situación y las autoridades Nos obligan a seguir brindando a los mexicanos los productos y servicios esenciales Que están a su alcance en tiendas Electra y Banco Azteca para afrontar estos momentos Banco Azteca brinda acceso a créditos para adquirir los bienes que son esenciales en momentos como este Tanto para las familias como para quienes buscan opciones de autoempleo Así como otros servicios financieros que son igual de indispensables Como los seguros, el crédito prendario, el ahorro y la disposición de medios de pago Más aún, permite a millones de mexicanos acceder a los apoyos provenientes de los programas sociales Los cuales son indispensables para mantener a las familias y comunidades de pie Tiendas Electra garantiza el acceso a millones de mexicanos a las remesas que reciben del exterior Las cuales son esenciales para el sustento de las familias y motor de comunidades enteras En Electra se ofrecen bienes de uso doméstico que resultan hoy más necesarios para la supervivencia de quienes permanecen en casa Como refrigerador, estoy leyendo textual, como refrigeradores para preservar los alimentos Hornos de microondas y estufas para su cocción Lavadoras para asegurar la higiene personal y familiar O herramientas indispensables para el mantenimiento a sus hogares Al mantener el acceso a opciones de movilidad como lo es una motocicleta Los servicios de mensajería y paquetería esenciales Como los de medicamentos, materiales de primeros auxilios y alimentos Podrán seguir operando La comunidad de la educación pública, la continuidad de la educación pública se reactivará En un modelo a distancia, el cual plantea la necesidad de las familias Para contar con computadoras o televisión Asimismo, el acceso a productos tecnológicos como la telefonía celular Se requieren para mantener la comunicación entre personas y empresas La población, aquella que vive al día, requiere de productos y servicios esenciales para su vida cotidiana Que son hoy doblemente necesarios No todos cuentan con las facilidades del comercio electrónico U otras alternativas que les permiten no salir de casa En conjunto, tiendas eléctricas y Banco Azteca Permiten que millones de mexicanos y miles de empresas Cuenten con los bienes y servicios esenciales para sobrevivir durante la emergencia sanitaria El privilegio habitualmente ciega Desde él es fácil pensar que quienes pierden acceso a servicios básicos los pueden obtener a distancia Pero la realidad mexicana es muy distinta Los mexicanos necesitan soluciones Y en Grupo Electra daremos lo mejor de nosotros para estar con ellos La salud de nuestros colaboradores y clientes es primordial Por lo que seguimos trabajando en estricto apego a las medidas de higiene, protección y distanciamiento Hoy que México manda una cita, Grupo Electra sigue abierto Para atender a esos millones de mexicanos que cuentan con nosotros Más claro, ni el agua Digo, además nos da una clase de sociología y demás Habla del privilegio No solo están abiertas todas las tiendas de Electra Sino que seguirán abiertas Esta es la interpretación que hace Grupo Electra Es fundamental estar vendiendo microondas, hornos de microondas, televisores Y ellos, finalmente es su lógica, es su razón Y si lo pueden hacer, adelante Gracias a Grupo Electra, Grupo Salinas por la respuesta Aquí la pregunta es para las autoridades Entonces, ¿por qué algo tan indispensable? Por ejemplo, ¿cómo es la comida para gente que trabaja y que come en pequeños restaurantes, en pequeñas fondas? Están cerradas ¿Por qué? Porque eso sí ¿Eso no es más importante que un horno de microondas para calentar la comida en casa? La pregunta es a la autoridad Gracias a Grupo Salinas por su respuesta con todo Y siempre sus lecciones morales Siempre Me imagino Tristán Canales redactando esto desde una cueva, sin luz, con una vela Tan austeros siempre Pero bueno, gracias por la comunicación Ellos que no están en el privilegio Su dueño es el segundo hombre más rico de México Pero bueno, no están en el privilegio Pero gracias, además por la claridad, por la rotundidad, por la adhesión Ellos creen en esto, ellos creen en mantener activa la economía Y no les falta razón Grupo Electra es claro Y dice, por eso nosotros estamos funcionando Porque no estamos violando la ley Porque no los ordena la autoridad ¿La autoridad qué dice? Ponemos esta respuesta de Grupo Electra en nuestras redes sociales Muchas gracias por la respuesta 8 con 20 y volvemos